No hay ningún tipo de huida No hay ningún tipo de huida No hay ningún tipo de huida No hay tolerado los presos en el invierno No hay ningún tipo de huida Con mentiras también se describe la verdad Lo que yo hago es desafiar a toda deidad Yo soy una majestad de la oscuridad He crecido pero no he creído en las calles de esa ciudad Día a día escribiendo mi poesía Quien se leía ahora entiende que la vida es una travesía Y la muerte una parada más desde el tranvía Ahora entiende que gratis solo es la lluvia La muerte es común a todos, no la vida No todo es bonito, por eso hay gente que se suicida Yo mezclando rimas y la marmita como un druida Solo incisivo porque no hay ningún tipo de huida Yo nunca he retrocedido y la cosa siempre estuvo jodida Al final te enseñan las heridas y no las sonrisas Las sonrisas solo valen para constatar que todo va deprisa Yo torcido como la torre de pisa a esas putitas pisa La muerte es común a todos, no la vida No todo es bonito, por eso hay gente que se suicida Yo mezclando rimas y la marmita como un druida Solo incisivo porque no hay ningún tipo de huida No todo es contrario, yo quiero dejar No todo es importante, por eso hay gente que se suicida No todo es importante, por eso hay gente que la vida La muerte es común a todos Gracias por ver el video.